La nieve estaba cayendo, los vinos se congelaban En el risco del madroño unas armas apuntaban Solo las plumas de nieve, aquellas miras nublaban Se oyó mugir un ovillo, que venía con la manada Y los cascos del caballo, del señor que las arriaba Ramiro dejó la bestia, mientras que el risco rodeaba El caballo era un croyito, pero muy bien arrendado Por eso sin su jinete, supo realar el ganado Ramiro estaba orgulloso, de su retinto no salvo En el risco Ramiro sierra, aquí no se engaña nadie Yo solo vine a cobrarles, la muerte de mi compadre Y a recoger el ganado, que le robaron cobarde Eran seiscientos novillos, también ganaron lechero Por eso lo codiciaban, esos malditos cuatreros Mas no sabían que el ramiro, les iba a rasgar el cuero Calibre dos veintitrés, que bonito cacareabas Se confundían los quejidos, con el mugir de las vacas Y los ecos de la sierra, esta bala la grababa Adiós retinto, todo salvo, siempre serás el primero Ya murió don Pablo Chávez, aquel rico ganadero Ojalá que haya en el cielo, siga cerrando de cerro Ojalá que haya en el cielo